Jugué el clasificatorio de FUT Champions con Giroud en el arco, sí, compré su IF que sacó en este Team of the Week número 4 y en este video vamos a repasar algunas jugadas, unos highlights de algunos jugadores que estuvimos probando en este clasificatorio no es un resumen, solo son jugadas individuales de cada jugador y al final se van a dar cuenta si clasificamos o no al FUT Champions este fin de semana vamos a ver obviamente jugadas de López Giroud, vamos a ver jugadas de Caio Enrique y Jefiña que son los SBC que estuvimos probando y también vamos a ver a Di María Roto Knockouts y Pepe Roto Knockouts, más allá que hay un directo que lo hemos probado pero bueno, es clasificatorio, también hay unas jugadas interesantes, sorprendido con el rendimiento de todos estos jugadores así que vamos con el video ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Di María! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A él no era, pero bueno! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Bien Vamos, 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 vamos Qué bien, Di María Qué bien, Di María Qué bien, carajo Qué bien eres, Di María No, qué malo que sacó Ahora sí Vamos Bueno, un poco malo es Bien, carajo Vamos, Di María Pero no te centres Vamos Vamos, carajo Bien, Di María, carajo Bien Bueno Bien Bien Ay, irá a abrirla toda No desordenemos, no desordenemos Bien, carajo Bien Bien Qué buen cruce, hermano Bien No, no Ya está Pepe Pepe Qué bien Qué bien Pepe Qué bien Pepe No era para él No Pero porque te adelanta Ya está Empezó con las piruetas No, no No, no 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 Bien Lo de Pepe Eh 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 Buena Sí Bueno No puedo No puedo Pedalar No Era buena la intención Pero Qué bien 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 Atrás Y bota Labro Bien 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 Mete esa, hermano Sí 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 Bien No, ya la primera va a ser gol No me jodas Bien, callo Bien, callo Bien Jefeño No Jefeño Hermano Sí Es increíble Lo de Respalda Hoy me voy al sol Porque Dios De la Tata Tata Sí Sigue No, eres malísimo Es que Prenda Puta madre Puta madre No Era para Puta madre Por fin Por fin Jefe 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 No Bien Bien Ay, casi No, no Quedé mal Que bien Jefeño Bien Jefeño Bien Jefeño Bien Jefeño Bien Jefeño No, me ganó Me la ganó Claro Bien Jefeño Bien De ganas Renato Bien Vamos Vamos Giroud La cagué La cagué Giroud No Bien No 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 Ya está Vigil Vamos No 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 Ya está Vamos Nunca fallas Giroud No 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 Puta Madre Bien Bien Giroud Bien Giroud Vale No Bien Giroud Grande Bien Giroud No 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 Bien Giroud Bien Que bien Giroud Que bien Salió El hijo Que malo Giroud Bueno Después de ver un poco de jugadas Empezamos Por Di María Opinión En lo cual Aparte de este clasificatorio Ya hemos jugado Con anterioridad con él Un directo dedicado Para Di María Y para Pepe Hemos jugado 24 partidos En total con Di María 22 goles 16 distencias Es Una locura Y el precio Como está ahora Di María Que lo acabo de ver En Footbeam Y con lo mayor Que va a bajar El día de mañana Con el evento Tienen que comprarlo Y probarlo Por lo menos En los partidos Porque es una locura R1 Metemos en el área Asistencia Tiro al arco Y es gol Le pega muy bien Lo he probado de MSU Por el medio Lo he probado de MSU Por la banda Lo he probado De delantero Solo Y lo he probado De delantero Acompañado En todas me ha rendido Espectacular Sin palabras Y aplausos Para Di María Ruto de Knockouts De mejores favoritos En este Por el momento En Fs24 El otro que sí También lo habíamos probado mucho Es Pepe Que también Al igual que Di María Tiene 24 partidos No tiene ningún gol No tiene ninguna asistencia Tampoco recibió tarjetas Y ya han visto Cómo juega En los highlights Que he puesto de Pepe Es que corta todo Se anticipa muy bien Yo he probado Varane Como el máximo Defensa que he tenido En el club O sea no he probado más Tengo Araujo Pero todavía no lo he probado Pero Pepe Para mí es El mejor central Que hasta ahora O sea es mejor que Varane Si a ti te gusta Varane Y te parece muy bueno Como defensa Pepe es mucho mejor Pasamos a los SBC Es el primero Caio Enrique El que más me gustó De los dos Ya lo spoileo 13 partidos jugados Una asistencia ¿Qué decir de Caio Enrique? Es rápido No tanto Como quisiese O sea se nota un poco más lento Que las estadísticas que tiene Pero Al igual que Pepe Diría Corta todo Corta todo Se anticipa muy bien Mete bien el pie Y tiene buena salida de balón No es torpe Lo he intentado sumar al ataque Ha llegado muy bien al área Algunas veces Pero Sinceramente En los partidos que lo he probado Me gusta más su faceta defensiva Que ofensiva Llega Jefiño El jefe Puro carisma Talento también Hay que decirlo 13 partidos 3 goles 2 asistencias Me ha pasado algo raro Con Jefiña ¿Por qué? Con Jefiña Jefiño Me parece Muy bueno A nivel movimientos A nivel Sí A nivel movimientos Yo no hago muchas skills Así que esas 5 estrellas A mí no me cambia nada Porque realmente nunca hago Pero es muy ágil Eso sí Muy ágil ¿Qué pasa? No sé si por la formación Que yo utilizo Lo he utilizado De una manera errónea Porque yo lo uso de MSO Pero tirado a la banda Así que cumpliría Con su extremo izquierdo Que llega como Carta base En su SBC Pero Hay dos cosas Que a mí no me gustaron De Jefiño La primera Físicamente Le quitan muy fácil el balón Por lo menos En los partidos que ha jugado Y segundo El tiro Está totalmente en la B El tiro La verdad Es preocupante De Jefiño De repente Porque yo soy muy malo Y no he definido bien Pero es que con Di María No tengo problema Con Con quién más No tengo problema Con Dybala No tengo problema Con Messi No tengo problema Con Paquetá No tengo problema Con ninguno de los Meocampistas que utilicé Que son No tengo problema No sé qué pasa con Jefiño Que le pego al arco O va al palo O se la tapa el arquero O se va afuera Tengo que Tengo que aprender A disparar con él La verdad Siento que Jefiño Es muy buen jugador Muy buena carta No diría que es Primeras opciones Para el ataque De la Liga O de una plantilla La Liga Pero Es divertido Es muy carismático La verdad Y por último El más Sorprendente Importante De esta review Disque review Mini review Es Oliver 13 partidos 4 goles 0 asistencias Esos 4 goles Fueron de penales Patean muy bien Los penales Es Giroud La verdad Que no dudaba Nada de su De su potencial En el En la tanda De los 12 pasos A nivel Porte guía Bien y mal Mal Porque Se comen los goles Igual que cualquier otro portero O sea Los goles que se comió Giroud Que he puesto algunos Son los mismos Que se comería también Divo Martínez Y que se los ha comido En mi equipo Hay Hay tiros Que Yo admito Que si es un portero real O sea un portero Verdadero Como el Divo Martínez Como YouTube Yashin también Como tuve Aerole En su momento Si la tapaban Se nota que Giroud No es portero Más allá que tenga Una carta de portero No sé si se entiende Lo que quiero decir Hay algunas jugadas Que se nota mucho eso Tema de movimientos De salto Y todo eso Hay animaciones Que no Y Pero Hay tiros Que me ha sorprendido Como los ataja Y es como Wow Gracias por salvarme el partido La verdad que bien Giroud bien No sé si es mi primera opción Como portero Para la Serie A O portero francés Pero es muy divertido Posiblemente juegue con él En este FUT Champions Fin de semana Dependiendo de lo que me salgan Los sobres de este viernes De los que probé Si lo quiero ordenar En rankings de gustos O sea De los mejores a los peores Más allá que los 5 Me gustaron Yo pondría Top 1 Di María Top 2 Pepe Top 3 Cayo Enrique Top 4 Giroud Y top 5 Jefiño La verdad Por rendimiento clasificatorio Pero los 5 son buenos Así que Así que nada Queda hasta acá Mi opinión De estas 5 cartas Y nos vemos En el FUT Champions Este fin de semana Porque hemos clasificado La verdad que sí Y nos vemos